La quema de documentos en el cementerio de Gesemaní por desconocidos hace varias semanas motivó a los regidores a reunirse el pasado viernes para solicitar a la alcaldía las investigaciones en torno a este hecho, que según ellos está dudoso. Así lo expresó este lunes Miguel Díaz Alejo, presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. En ese informe se recomendó la suspensión de la administradora del cementerio, de la secretaria de Zacatecas decisión esta que no fue acatada por la administración, por la alcaldía y que en el transcurso de esta semana que pasó, ustedes han sido testigos de que se informó en los medios de comunicación que se había producido un incendio en las oficinas del cementerio Gesemaní que se habían quemado las documentaciones que allí reposaban. Eso provocó la sesión extraordinaria del pasado viernes, donde el Consejo de Regidores discutió esta situación y decidió prometer este expediente, ya la investigación que ha hecho la comisión al Ministerio Público, para que concluya la investigación. Toda vez de que ya no hay mecanismos ya para que la comisión pueda hacer esta investigación, en el sentido de que esta es la fecha, de que desde la administración no se ha producido un informe de que se quemó, de cómo fue el incendio, todo lo que tenemos de conocimiento es a través de los medios de comunicación. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.